Es una más de las reuniones que venimos haciendo con el objetivo primordial que tiene la Secretaría de la Mujer de la Municipalidad de Ushuaia, que es la articulación con distintas entidades intergubernamentales. La idea es poder trabajar en conjunto articular, que es nuestra función más importante con el resto de las instituciones públicas, en este trabajo que hacemos por la lucha contra la violencia de género. Con atención, esta mediación comunitaria, con la doctora Messineo también venimos trabajando. Esta fue la primera reunión formal que hicimos. La idea es poder también hacer las derivaciones correspondientes cuando nos vienen muchos casos de vecinas que han sido víctimas de violencia de género, quizá con algún vecino, entonces poder articular en caso que pudiera corresponder a alguna situación de la intervención de esta oficina que depende legal y técnica. Así que bueno, contentas de poder seguir trabajando con las distintas instituciones públicas. También nos hemos juntado con Derechos Humanos, con la Secretaría de Políticas de Género. Nos hemos reunido con infinidad de instituciones, con los jueces de familia que muy amablemente nos han recibido con la Defensoría Pública. Venimos trabajando muy bien y bueno, nuestro trabajo al inicio de esta gestión fue trabajar en esta articulación que entendemos que es un trabajo muy importante. Ellos venían realizando durante el año pasado la visita en distintos barrios para operar con justamente situaciones de mediación. ¿Ustedes se sumarían a ese recorrido que hacen ellos justamente en función de poder colaborar? Sí, nuestro trabajo también está, uno de los ejes de trabajo es poder bajar al territorio, poder atender los casos que las vecinas estén padeciendo. También este trabajo con mediación comunitaria es importante porque hay veces que no corresponde la mediación y es interesante que puedan derivarnos los casos a nosotras. Porque bueno, muchas veces se sienten contenidas por un funcionario que llega a los barrios y hay veces que por la función específica de esa repartición no corresponde, pero son derivadas oportunamente. Oportunamente en el caso de la violencia de género es sabido que es muy importante los números que registra toda la Argentina, no solamente nuestra ciudad. Y bueno, es importante que se pueda trabajar de manera articulada para poder llevar adelante una contención adecuada. ¿Podemos recordar la forma en que las mujeres se pueden comunicar con ustedes para hacer algún tipo de denuncia o tener algún tipo de contención ante una situación? Sí, mira, pueden llegarse aquí a la Secretaría de la Mujer. Siempre estamos dispuestas a hacer el asesoramiento de la contención, pero deben llamar siempre a la policía. Como decimos, es el mejor recurso, el recurso urgente que tienen las mujeres para hacer la denuncia. Los jueces de familia están, tenemos dos juzgados en la ciudad de Ushuaia, que son quienes dictan las medidas de protección dispuestas por la ley 1022 para las medidas de resguardo. Así que bueno, todo el sistema está funcionando en pos de poder dar una contención adecuada. Nosotros aquí, en caso de tener alguna duda, podemos evacuarla a través del procedimiento que tenemos de contención. Y si es un caso urgente, directamente a la policía para que se puedan tomar las medidas urgentes de resguardo.